de un producto que se llama, bueno por acá traía el tríptico, se los voy a mostrar, es un aparato que se llama Hidrocel, me hicieron el favor de instalarlo el día de ayer en mi vehículo, es un Suzuki 2017 y le instalaron este equipo que es un equipo que separa las moléculas de hidrógeno y oxígeno del agua, entonces colocaron un recipiente dentro del capote del automóvil, así como estas celdas que hacen la función de separar las moléculas del agua y supuestamente lo que produce es un ahorro de un 40% del combustible que normalmente uno consume para mover el vehículo y además propicia que haya una disminución también en un 50-60% de contaminantes. En algunos vehículos llegan a dar contaminación cero. Hice que me pusieran estos equipos el día de ayer para poderlos monitorear, lo voy a estar monitoreando a lo largo de la semana y les voy a platicar en esta próxima semana cuál es el comportamiento de este equipo que instalaron dentro del automóvil. Que por supuesto, mire, está muy barato, este equipo tiene un costo de 5.800 pesos y el más caro para un vehículo de 8 cilindros va en 9.280 pesos, pero la recuperación en ahorro de combustible dice aquí de manera técnica que es en 6 meses. Me comentaban que vehículos de 8 cilindros que dan 3 kilómetros por litro como la Suburban 2004 tienen un rendimiento de hasta un 100%, o sea que llegan a dar entre 5 y 6 kilómetros por litro y cero contaminación, que inclusive podrían obtener el holograma doble cero. Estoy monitoreando este equipo que ya fue instalado en mi vehículo y la próxima semana que tenga ya un panorama mucho más claro de cómo funciona, cómo se comporta el coche se los voy a hacer saber semana a semana cómo vamos progresando. Si es que realmente disminuye el consumo en un 40%, bueno, sería una cosa sensacional. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos escuchamos por estas mismas frecuencias. ¿Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Píbelo ya al 62747711 y 52117793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su hijo.